Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido en tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, eh, oh, oh, se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más por ti yo diera Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama en poporosa Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, 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 se entrega Y un sol que abispado me pregunta que más por ti yo diera Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si el azul de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Sí P ooh, so States aqui Mancaray Mi corazón se va multiplicado como arena Mancaray Solo el concílio de tu brazo lo suge este y lo libera Mancaray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve, que va a validar solo cuando salgo No, 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 no y tuve Que vale la pena, que vale la pena Si un amor se entrega, que vale la pena Si un amor te espera, que vale la pena Que vale la pena, que vale la pena